Bueno, aquí estamos una vez más, estamos con el séptimo principio y el último de este curso. Vamos a hablar hoy del principio de género. Comenzamos. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Bueno, de vuelta, básicamente estamos hablando de dualidad masculino y femenino. Y el principio del género está en todo y se manifiesta en todos los planos, en todas las dimensiones, no solamente en la física. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo en el plano físico, sino en los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores, toma formas más ligeras. Pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Bueno, acá básicamente el símbolo que se me viene a mente para explicarlo y que es muy gráfico es el símbolo del yin y el yang. El blanco y el negro. Que a la vez el negro tiene algo de blanco y el blanco tiene algo de negro. Entonces, el principio de género, ¿qué significa? Que hay básicamente dos energías. No vamos a decir hombre y mujer, porque eso sería en el caso como físico, en el plano material. Pero hay otros planos en donde esto también se presenta, como bien nos dice. Y de hecho toda la creación existe gracias a este principio del género. Cuando el masculino se mezcla con el femenino, tal cual pasa con nosotros, es que se puede generar un hijo, se puede generar la vida. Siempre para generar algo tenemos que tener los dos polos. Si solamente tenemos el polo masculino, no podemos generar nada. Si solamente tenemos el polo femenino, no podemos generar nada. Tenemos que hacer una unificación de estos dos polos para así poder crear. Sigamos. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Aquí está. Si nosotros queremos generar algo, queremos crear algo, tenemos que tener muy en mente este principio de trabajar con las dos polaridades, masculina y femenina. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios. O este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Es decir, que no importa que yo sea hombre o que yo sea mujer o que sea lo que sea. Siempre dentro mío, como el símbolo del yin y el yang, dentro mío está la polaridad masculina, pero también la femenina. Y dentro de las mujeres está la femenina, pero también la masculina. Si no, de otra manera, no podrían dar creación a nada. Siempre tienen que estar estas dos energías fluctuando entre sí, moviéndose, teniendo una dinámica para que algo pueda surgir. Es como el día y la noche, básicamente. Si todo fuese noche, entonces no podría existir nada. Si todo fuese día, tampoco. Necesitamos estar despiertos, pero también necesitamos dormir. Necesitamos hacer actividad física, pero también reposar. Entonces, esta es la dualidad en la que se va a formar como el todo, ¿no? Esa cosa como completa que necesita de las dos polaridades. Sigamos. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Es muy importante también poder analizar nuestro entorno, ¿no? Estas energías masculinas, femeninas, o también las podemos llamar positivas, negativas, o blancas, o negras, lo que nosotros querramos. Y entender que éstas necesitan una armonía. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien fácil. Nosotros estamos trabajando y trabajamos mucho, y trabajamos mucho, y trabajamos mucho, y mucho trabajo, y mucho hacer, y mucha acción, y poco descanso, poco ocio, poco disfrute, poco de gozar de la vida. Entonces hay un desequilibrio, está mucho la acción del hacer, pero no está el reposo, no está el descanso. Eso nos lleva a la destrucción. Llega un punto en que no vamos a poder seguir haciendo, necesitamos descansar. Lo mismo en el lado opuesto. Si nosotros no queremos hacer nada, y no hacemos nada, 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 tampoco podemos extender este comportamiento durante largo tiempo. Llega un momento que también tenemos que realizar acciones, ¿sí? Lo mismo es con el pensamiento. Si todo el tiempo estamos pensando, y no nos dejamos guiar por nuestras emociones, también hay un problema. Pero si solamente somos emociones, y no pensamos, tenemos otro problema. Entonces por eso el símbolo de vuelta del yin y del yang creo yo que retrata muy bien esto, que es la armonía entre estas dos polaridades para poder crear algo, para poder mantenerse justamente en equilibrio. Sigamos. Habla seguramente sobre algunos rituales satánicos, rituales de magia negra, que utilizan el principio femenino y masculino. Para realizar ciertas prácticas bajas. Nos advierte sobre esto. Tales bajos, revivires de las antiguas e infames formas del facilismo, tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma. Y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria y la perversión de los principios de la naturaleza. Dice, Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a otra parte por ellas. El hermetismo no tiene nada para vosotros a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el bajo, todas las cosas son bajas. Y me parece súper importante la oración con la que termina este texto. Nos dice, para el puro, todas las cosas son puras. ¿Por qué? Porque para el puro, todas las cosas son puras. Es decir, que si el puro va y está en contacto con las mismas cosas que está en contacto del impuro, no importa. Para él van a ser puras. Quiere decir que las cosas se modifican según lo que nosotros somos. Si yo soy puro, voy a ver las cosas puras. Pero si yo soy impuro, hasta la mejor luz, hasta la mejor verdad va a ser impura para mí. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, es importante tener en cuenta de que no existe como algo absoluto como tal. Como el bien y el mal, lo blanco, lo negro. Sino que depende mucho, básicamente, de lo que nosotros somos, de nuestras intenciones, de lo que nosotros buscamos. De cuál es nuestra voluntad. Cuáles son nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta. El principio de género, de que en todo nivel, en todas las dimensiones, encontramos el masculino y el femenino. Encontramos dos principios que unidos pueden crear, pueden generar, pueden reparar, unidos en armonía. Si nosotros no los unimos o no están en armonía, entonces hay una degradación, hay una destrucción. Que también es un poder, digamos, ¿no? También es una manera de accionar. Por eso, al final, nos habla sobre esto. Para el bajo, todas las cosas son bajas. Entonces, cuidado. Depende de cómo nosotros querramos utilizar este principio, son los resultados que vamos a obtener. Así que, empezar a observar en la realidad cómo se generan las cosas. Cómo podemos encontrar el principio masculino y el femenino en todas las cosas que nos suceden o que vemos que le suceden a los demás. Observar. Observar en nuestra realidad cómo es que surgen las cosas. Así que, bueno, con este video terminamos este curso. Espero que lo hayan disfrutado. Que sigan estudiando por su cuenta, porque obviamente este no es el final del libro. El libro es más largo. Este es un curso que va sobre los primeros principios del Kivalión. Entonces, bueno, es a modo de introducción y de hacer como un resumen bastante rápido acerca de los temas que se tratan. Pero, como saben, siempre se puede profundizar. Y es más, uno debe profundizar. No solamente en los textos, sino en la vida diaria. Es decir, todo este conocimiento que tenemos. ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo lo podemos hacer carne? ¿Cómo lo podemos utilizar como una herramienta? Porque si nosotros no podemos utilizar esto como una herramienta, es como que yo les muestro un martillo. Pero ustedes no sepan qué hacer con el martillo. No saben martillar. Entonces el martillo no les sirve de nada. O si agarran el martillo y se lo pegan en los dedos. Tampoco les va a servir de mucho. Va a ser algo incluso negativo. Era mejor no dárselos. Entonces, ahora que está la herramienta, ¿cómo la usamos? ¿Cómo aprendemos a usar esta herramienta? Y eso no es algo que se pueda enseñar. Podemos hablar sobre el tema. Podemos sacar conclusiones. Pero en realidad, la herramienta se aprende a usar usándola. Ni más ni menos. En la vida práctica. Entonces los invito a hacer y a utilizar estos principios en su vida diaria. Y por favor, me van dejando los comentarios o me mandan un mensaje directamente a mí acerca de los cambios que van notando en su vida. A ver si es que notan algún cambio. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.